Desde la emisora online de la diócesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy jueves 14 de octubre, la iglesia celebra a San Calisto. Siendo un diácono de la iglesia romana, Calisto estableció el cementerio que lleva su nombre en la vía a pía. Ya siendo papa, demostró su firmeza en defender la fe contra las especulaciones de ciertos teólogos. Convirtió a muchos romanos al cristianismo. Curó a varios enfermos que padecían de enfermedades muy graves y defendió cuanto más pudo a los creyentes perseguidos. Murió probablemente en el año 222 bajo el emperador Alejandro Severo.